Eres tú La dueña de mi corazón Y viendo sabes No sé por qué De pronto con cosas me sales Preguntas que me paso Y como siempre tú sacando conclusiones Pensando en cosas y acciones Que no son buenas pa' los dos Es que no te has dado cuenta Por estar pensando otras cosas Imaginando a todos serías Que a tu mente vuelve loca Estoy seguro que en las noches Ni por tu cabeza pasar Lo mucho que te me antoja Y te adiesto aunque no creas Me gustas con tu mal carácter No sé si lo haces a propósito Y a tóxica se nace dejando a un lado todo esto Solo quería que supieras Que como tú no hay dos iguales Y como tú no hay dos iguales Mi amor Y así suena Manuel Briore Es que no te has dado cuenta Por estar pensando otras cosas Imaginando a todos serías Que a tu mente vuelve loca Estoy seguro que en las noches Ni por tu cabeza pasar Lo mucho que te me antoja Y te adiesto aunque no creas Me gustas con tu mal carácter No sé si lo haces a propósito Y a tóxica se nace dejando a un lado todo esto Solo quería que supieras Que como tú no hay dos iguales Que como tú no hay dos iguales Que como tú no hay dos iguales Y a tóxica se nace dejando a un lado todo esto No sé si lo haces a diverso Gracias.